Bueno gente, llegamos aquí al maletón y estamos con el Pirata con Feli. Vamos con el Pirata a gozar por y para abajo en la Paseadora. Vamos con el Pirata a gozar. Así que este, si quieres pasar a Vincevere, aquí es más lejos, está Feli del Pirata con la Paseadora. ¡Feli del Pirata a gozar! ¡Vamos! 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 Estamos en la Bahía de Santa Isabel, miren qué belleza. Este, ese que ven ahí es el Cayo Conpley. Cayo Conpley. Bahía Santa Isabel. Junca de Vianca de Barcelona Atta. ¡De aquí salimos para Puntabalaguda aquí, pues! ¡Qué sueño de Día! ¡Wuu! Estamos gustando bien, pues. ¿Qué es que es chévere? Estamos gozando con esta buena hoy. Y nos lo invitamos, no fuera tan bueno. ¡Feliz Capitán Pirata! ¡Feliz Capitán Pirata! ¡Feliz Capitán Pirata! ¡Feliz Capitán Pirata! ¡Vamos, chica, está gozando! ¡Vamos, chica! ¡Vamos, chica, está gozando! 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 ¡Vamos, chica! ¡Vamos, chica, está gozando! ¡Vamos, chica, está gozando!